Bueno, vamos entonces a la localidad de Morrison, donde se jugaba en los segundos 90 minutos de la final de la categoría B de la Liga de Belize, categoría cuarta, número 30 de junio, versus River de Belville. Formaban de esta manera. River, el equipo nombrado recién, lo hacía con Agustín Garro, Valentín Ascherito, Gino Balino, Santiago Orlando Ascherito, Jonathan Franco Herrera, Elías Maciel Gómez, Cristian Nicolás Yusti, Leonardo Luis Ceballo, Axel Gastón Beatriz, Enzo Juan Enrique Velázquez y Miqueas David Valor. En el banco de suplende, Diego Oscar López, Lautaro Ayrton Guajardo Ascúa, Juan Pablo Castro, Rafaelo Teguilo, Santiago Nicolás Heredia. Mientras tanto, Luro y 30 de junio lo hacía con Julián Favaro, Gonzalo Alejo Quintero, Tobías Córdoba, José Luis Ibarrola, Axel Mac Heredia, Fabricio Daniel Ortiz, Brian Martínez, Ariel Juan Carnero, Gonzalo Negro, Hernán Yair Gómez, Emiliano Andrés Ciancio. En el banco de suplente, Gianfranco Damián Bravo, Alejo Alfonso, Lautaro Ezequiel Cabrera, Miguel Agustín Leguizamón, Gonzalo Adrián Galeano. El árbitro fue el señor Juan Acededo. Hubo, acá hay uno, incidentes, acá hubo uno. El 1 y 30 de junio fueron expulsados Julián Favaro, fue expulsado José Luis Ibarrola y el arquero suplente de Damián, Gianfranco Damián Bravo. Y hubo dos expulsados también de Unión de Morse. Bueno, hubo cuatro expulsados. El árbitro ahí. Resultado del partido, ganó 3 a 1 River de Belville y por lo tanto se coronó campeón en cuarta división el club de River de Belville. Así que mil saludos para la gente de River, como tiene que ser, por supuesto, Luro quedó subcampeón en cuarta división. Es una lástima que hay una... al último ya cuando iban 2 a 0, creo 2 a 1, un borrollón, como decía mi amigo Daniel, pobrecito, ahí echaron cuatro jugadores. Bueno, después la expulsión también del arquero suplente de Luro. Pero todos los incidentes, esto me atrevo a decirlo, no voy a decir que a Luro lo perjudicó el árbitro. No señor, para nada. Ganó bien River, cuarta división, ganó muy bien River, pero por ahí el árbitro deja mucho que desea. El amigo Acededo, por ahí cuando los jugadores por ahí, en una de esas no colaboran, pero él tampoco hace cosas como para que los jugadores colaboren con él. Así que bueno, hubo algún incidente, le vuelvo a repetir, Luro cayó vencido 3 a 1 y salió campeón River Play de Belville. ¡Gracias!